Bajas temperaturas se seguirán registrando en horas de la madrugada, esto debido a los frentes fríos que se han localizado cerca del territorio nicaragüense. Bueno, mira, vamos con los frentes fríos. Los frentes fríos ya están en su temporada. Estamos teniendo una afectación del frentes frío número 18, 19 y la cercanía del número 20. Todo esto no está cerca del área Centroamérica, pero sí tenemos bandas de estos frentes fríos que están generando las bajas temperaturas en horas de la mañana que sentí el sereno bastante fresco y en la noche también fresco. Va a irse aumentando más en relación a este comportamiento mientras más nos vamos acercando a mediados del mes de diciembre. Por el momento, el número 18 y el número 19 son las afectaciones que estamos teniendo de una forma bastante indirecta sobre el territorio de Centroamérica. Esto significa que no estamos teniendo los frentes fríos sobre Nicaragua, sino que están circulando del Golfo de Honduras hacia el este, buscando la parte de Cuba. No estamos teniendo afectaciones nuestras. El Centro Humboldt ya descarta las posibilidades de lluvias por el ingreso de ondas tropicales al territorio nacional. ¿Qué pasa durante lo que es ahorita el transcurso de las lluvias? No tenemos más ondas tropicales, solamente algunas vaguadas combinadas con altas y bajas presiones que son las que nos van a estar generando las condiciones de algunas posibles lluvias ligeras y aisladas, principalmente en el Caribe, como en la zona central de Nicaragua, buscando desde Ginoteca hacia las zonas del río San Juan y Carazo y Rivas, que pueden tener algunas posibles lluvias. Noticias 12, Teresa Reyes.